Este SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El que sí pudo ganar fue el equipo Sub-20 de Cortulua, quien derrotó a talentos de la ciudad de Armenia en el torneo nacional Sub-20. El equipo tulueño y la cantera Corazón son líderes de la zona con 10 unidades. El equipo Sub-20 de Cortulua enfrentó en la fecha 5 de la Supercopa Nacional de la categoría a su similar de Armenia. Talentos FC, a quien derrotó por la mínima diferencia en un juego aguerrido que se disputó en el estadio 12 de octubre de Tuluá. Dejamos pasar 45 minutos con 4 o 5 posibilidades. Eso hace que el rival se anime y te complica. Ellos tuvieron un penal que a Dios gracias al portero nosotros lo tapó. En su efecto yo creo que hubiera sido aún más complicado. Pienso que el equipo siguió fiel a lo que se trabaja, al mantenimiento de la pelota. Y al final le hacemos un gol yo creo que merecido y que nos llena de mucha alegría. El equipo de la visita realizó una propuesta defensiva en la cancha del 12 de octubre. Y producto de un penal, por poco se lleva los 3 puntos. Yo creo que a pesar de que se perdió es un balance positivo. El equipo vino con una actitud, una actitud de venir a enfrentar a uno de los grandes rivales que hay en la sub-20. Por algo ha sido campeón y su campeón nacional. Y a la merced yo creo que se vio que tuvimos las opciones para llegar a un mejor resultado. Y acá y lastimosamente a veces los errores. Y es normal en el fútbol, más en estos muchachos que se cometan. Se vean sobre todo a lo último. Donde más le duele y se cuesta después de un buen trabajo que realizar. En Cortulo a sub-20 se destacó el trabajo del arquero Manuel Arias. Quien a pesar de sufrir un golpe en su rodilla fue fundamental atajando un cobro penal. Y también Daniel Rebolledo quien sobre el final ingresó y pudo marcar el gol del triunfo para la cantera corazón. Un partido que sabemos que el principio va a ser complicado. Un equipo que viene atrás de nosotros, viene de segundo. Un equipo que vino a proponer, que vino a atacarnos desde un principio y que tiene unos fundamentos tácticos importantes. Sí, venía contento por el gol y venía trabajando duro por eso. Entonces contento por la victoria que nos dio a agrupar y seguir trabajando para mantenernos en el primer puesto. Cortulo a es líder de su zona con 10 puntos producto de 3 victorias y un empate. Y en la próxima salida estará enfrentando en el Líbano, Tolima, a su similar de Juventud, Tolimense. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.